bueno amiguitos hoy vamos a hacer un reto de colores bueno pues vamos a continuar con el vídeo qué rosa más buena ay no ¡Ven pa' acá! ¡Ajá! ¡Utea, baby! ¡Es injusto! Bueno, me voy a ir a mi cuarto Voy a jugar a la tablet ¡Hola! ¡Hola, Oriol! ¿Qué pasa? En mi mente, hola, voy a vestir ¡Ajá! 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 ¡Ay, No! ¡Ajá! 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 ¿Nadie linda? No, no, vamos a continuar con el rato No, 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 no Bueno, espero que les haya gustado Suscríbanse y nos vemos en el próximo video Chao Nos vemos Sí, bye